Sí, bueno, fue la ceremonia de entrega de estímulos al desempeño deportivo que año con año nuestras autoridades reconocen el esfuerzo, la disciplina, el trabajo que realizan todos nuestros equipos representativos y que logran este objetivo de llegar a la Universidad Nacional. La verdad es que es una ceremonia muy bonita y bueno, reciben un incentivo, un estímulo económico que más allá de lo que implica como un recurso material, pues es el que reciben de manos de las autoridades, por supuesto de nuestro rector, en este caso del doctor Martín Aguilar Sánchez, pues en su diploma y esta felicidad. Y la felicidad y reconocimiento que hacen nuestras autoridades al trabajo que desempeñan nuestros jóvenes con este doble compromiso que tienen, que es de cumplir con sus actividades académicas y además representar a su alma mater en este tipo de competencias deportivas. En esta ocasión, pues contamos con la presencia de todas las autoridades, nuestro rector, por supuesto, el secretario académico, el doctor Juan Ortiz Escamilla, la secretaria de Administración y Finanzas, la maestra Lisbeth Viveros, la secretaria de Desarrollo Institucional, la doctora Ekelin Conjitud, y todas las directoras y todos los directores de las áreas académicas que nos acompañaron también. Y bueno, la verdad fue una ceremonia muy bonita en un espacio también muy bonito en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. Aprovechamos también, gracias al apoyo del director del Museo, les otorgaron un recorrido a todos los deportistas de aquí de Jalapa, por supuesto, un recorrido guiado, pues para que conozcan la riqueza que representa este museo. Y bueno, en las regiones también, esta ceremonia se hizo de manera simultánea, las autoridades regionales hicieron también esta entrega de reconocimientos y de estímulos a los chicos, pues encabezados también por los vicerectores, las vicerectoras, los secretarios y secretarias regionales, y también, pues muy emocionante, la verdad. Y ayer comentaba con una de las secretarias que fue un evento que le gustó mucho, se disfruta mucho en la violencia con nuestros jóvenes, la energía que transmiten, y bueno, sobre todo que ellos también, pues valoran, ¿no? Se sienten, pues reconocidos por su institución, por sus autoridades, y fue un evento muy bueno, un evento que se disfruta mucho. Ahí entregamos también a nuestro rector el reconocimiento que nos dieron por haber obtenido el décimo lugar en la tabla de puntuación de la Universidad Nacional FONDE 2023, y bueno, fue un evento que se disfrutó mucho.